Familiares y amigos le dieron el último adiós a Víctor Hernández de 60 años y Milton Valladares de 49, quienes fallecieron a manos de un menor de edad en el municipio de Tecoluca, San Vicente. De acuerdo a testimonios de conocidos de los fallecidos, el hecho de sangre ocurrió la noche del jueves 25 de agosto mientras consumían bebidas alcohólicas y hubo una fuerte discusión que detonó el crimen realizado con arma blanca. Algunos asistentes al funeral dicen recordar a los fallecidos como unas grandes personas que solo se dedicaban a trabajar. Me gustaba andar ayudándole a uno a los cultivos, a las cosechas, en todo. Yo a ellos ya tengo bastante conocidos y no me metía con nada. Ellos jalaban su comidita para la casa, descansaban en su casa. El menor que atacó a los hombres fue capturado después de cometer el hecho. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.